La principal razón que nos motivó a llevar a cabo su estudio fue la optimización del agua. El agua va a ser un recurso cada vez más escaso, por otro lado se está despilfarrando mucha agua a la hora que se riegan los cultivos. El estudio consistió en determinar indicadores fisiológicos en las plantas de papa que nos permitan saber si debíamos o no regar. Y esto lo hicimos a través de la temperatura de las hojas, medida por medio de termómetros infrarrojos que son los que se utilizan actualmente en la pandemia para monitorizarnos la temperatura y con cámaras infrarrojas. Cuando las plantas se encuentran bien hídricamente, es decir, tienen agua en el suelo, los poros que se encuentran en las hojas llamados estomas se abren y la transpiración se incrementa. Cuando las plantas más bien tienen problemas hídricos, es decir, no tienen agua, estos poros o estomas se cierran incrementando su temperatura. El juego entonces estaba en encontrar una relación en este flujo hídrico a través del índice de estrés hídrico del cultivo. Por estudios previos, sabíamos que un valor de 0,4 en este índice de estrés hídrico del cultivo nos podía servir como umbral para determinar si debíamos o no regar. Y si lo combinamos con el riego tecnificado, como riego por goteo, pudimos ahorrar más de 1.600 metros cúbicos por hectárea si los comparamos con métodos convencionales. El segundo resultado fue la generación de un software de acceso abierto llamado DeepSip, el cual me permite de manera amigable el hacer el procesamiento de las imágenes termales y las imágenes visibles para determinar la temperatura del follaje. Si conectamos unos pequeños dispositivos de cámaras térmicas a los celulares inteligentes, podemos llevar a cabo la inspección de temperatura del follaje utilizando TipSip para Android. Por otro lado, cuatro estudiantes se beneficiaron de este proyecto para poder obtener su título de maestría y tres de pregrado en las carreras de biología, ingeniería agrícola y meteorología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien fue nuestro socio estratégico. Lo siguiente es tratar de aplicar esta tecnología a campos de cultivo, pero no necesariamente en PAPA, sino también adaptarlos a otros cultivos.